Al menos 20.000 personas están afectadas por las inundaciones al norte y noroeste de Brasil. Intensas lluvias cayeron al sureste del estado de Minas Gerais, causando incluso varias muertes, desaparecidos y miles de damnificados. Hoy me levanté desesperada. Estamos sufriendo. Tendrían que pasar por esto para entender es realmente duro. Las autoridades han puesto en estado de alerta al menos 50 ciudades ante posibles inundaciones, mientras Defensa Civil intenta evacuar a lugares elevados a los residentes que habitan en zonas de alto riesgo. En la ciudad de Oro Preto, un desborde destruyó una estación de bus, muriendo dos taxistas, quienes estaban dentro de sus vehículos. Una hidroeléctrica abrió sus compuertas en un esfuerzo por captar la mayor cantidad de agua. Algunos residentes se trasladan pese a que el agua les llega al cuello, mientras que otros usan balsas para ayudar a los bomberos. Los aguaceros empiezan en Minas Gerais a fines de diciembre. Las inundaciones son comunes en Brasil durante diciembre y enero. Las inundaciones cubren cerca de 40 metros. Por tanto, las inundaciones son de una gran magnitud. Otras inundaciones en el estado de Minas Gerais llevaron al cierre de las vías, así como un intenso tráfico. La municipalidad de Nova Friburgo y el estado de Río de Janeiro también fue afectado. Las autoridades de Nova Friburgo incluso llegaron a instalar sirenas como un sistema de alerta para una rápida evacuación en caso de inundaciones. En el 2011, fuertes lluvias en la región montañosa de Río de Janeiro formaron ríos de lodo. Esta temporada dejó al menos 900 muertos y miles de familias damnificadas. ¡Gracias!